Y el nuevo talento de Puebla, los perrosetes Dame un espacio para vivir, ya no puedo estar más sufriendo Quiero estar solo y sentir, aleja de mi todo este tormento Todos los días y cualquier momento, yo hice todo por ti Y ahora me sales con este cuento, que ya no existo para ti Sálvame, vení, sálvame, sácame de este tormento Sálvame, vení, sálvame, sácame de este hierro Me has hecho sufrir bastante por tu amor Sálvame de este tormento, te pido por favor Sálvame, vení, sácame de este hierro Todos los días y cualquier momento, yo hice todo por ti Sálvame, vení, sálvame, vení, sálvame, sácame de este tormento Sálvame, vení, sálvame, vení, sálvame, sácame de este infierno Me has hecho sufrir bastante por tu amor Sálvame de este tormento, te pido por favor Y el nuevo talento de Puebla Los Prerocetes Sálvame, vení, sálvame, 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 sácame de este interés